No, todavía no, sí. Bueno. Hola. A ver. Está claro que cuando haces fotografía de una sombra, el fotógrafo casi casi que siempre sale. De la patita soy yo. Bien. A ver. Dile a un gato que abra la boca y que te enseñe las anginas. Esa fue casi casi mi primera fotografía. ¿Vale? Esta puede volver mañana, si con suerte no hay nubes. Es la última hora, la última hora del día. ¿Vale? Esa fotografía no la he podido repetir, porque la tumba la quitaron. Y volví pronto. Fue, eso dura dos, tres minutos. ¿Veis una cruz? ¿Veis dos cruces? ¿Veis tres cruces? ¿Veis cuatro cruces? ¿Se ven ahí cuatro cruces, no? Entre sombras y cruces. ¿Vale? No la puedo repetir. ¿Esa puede volver mañana? Mañana, si no hay nubes, vuelves y la haces. Solamente ilumina ese punto. ¿Esa? Esa es una fotografía que si veis la original hacéis así. porque no dice nada. Fue una tarde de paseo, pero vi un punto de luz allá arriba y dije, hostia, vale. Parece que se escarcha. Pues no, es solamente darle a los botones para acá y para acá. ¿Vale? La fotografía original, si hubiera sido en JPG, no estaría aquí ahora mismo. Tú una vez que la procesas, ¿vale? de tu manera, saca eso. Ahora vamos a mostrar, os voy a mostrar, que creo que estará aquí, otra del mismo lugar. Bueno, esta es una foto, recuerdo, de que mi hijo se dio una vueltecita ahí con el avioncito y tal, ¿no? Dile al pájaro que te enseñe las anginas también. Las fotos que hemos visto antes. Un edificio iluminado. Puede volver mañana y también si no hay nubes le haces la misma foto. Ahí no vuelvas mañana porque la tormenta ya ha pasado. Aquí tengo otra donde el arcoiris está encima de la cruz. Fue una tormenta que pasó y salieron varios arcoiris. No la he encontrado. Bueno, no la he encontrado, no, empleo tiempo. La que hemos visto. No he vuelto a hacer otra foto de la laguna de Tamajón ni como esa porque era, es el momento y aunque me muera de viejo allí con la cámara en la mano va a venir otro momento como ese. Con esa luz de tormenta a última hora del día. Son dos fotografías prácticamente iguales. Aquí fue con una foto con una cámara Fuji de mi hijo con un objetivo adaptado de estas muy modernas muy pequeñitas que no ocupa nada y cuando estaba enfocando al bicho de repente pulsé y vi que ya no estaba el bicho. En el instante de que pulsé se acababa de ir. Y coño, Dios joder, qué suerte tú. O sea, si la tengo que hacer con esa cámara electrónica que entre que pulsas se lo piensa, mide y tal y dispara no hubiera podido. Esta fue una fotografía de suerte. Ahí la tienes. Y encima con las alas abiertas. O sea, no así ni asado. ¿Vale? Es el momento, el momento. Bueno, esa era mi hija y tal y ya una vez ya le dijimos al perro o te sientas o no cenas, cabrón. Y ya se sentó. Que está esperando el animal lejos. Otra igual. Un paseo por la mañana allí en la playa y si quitamos al ser humano sería otra cosa. La importancia de meter a un ser humano en la fotografía es muy, muy importante. ¡Uh! Lo vi, lo vi, lo vi, dije, espera Agustín, espera. Y al momento ya se pasó por el caminito que hay allí. Bueno, esa es otra de cementerio a primera hora de invierno que te encuentras un rocío del carajo. Bueno, pues otra igual. Una ruta pues que tenemos tormenta, tenemos tormenta y bueno, pues ya vemos la línea que estos dos nos llevan a los otros dos y tal. Bueno, ¿Alguien sabe lo que es la galaxia de Andrómeda? Bueno, en las enciclopedias está, ¿no? Bueno, pues nosotros una noche descubrimos que al hacer una fotografía al cielo pues había allí un punto que no teníamos cojones con el telescopio enorme que teníamos de encontrarlo y 15 días después descubrimos que coño, que el ojo no lo ve. Bueno, entre comillas, en algunas situaciones sí, es la galaxia de Andrómeda y tuve esa suerte que creo que es un meteorito si no es un satélite que pasó en ese momento. La raya. Como con dos pequeñas explosiones, ¿vale? Por el tipo de color, porque los satélites que pasan hacen una franja y ya está, pero esa empieza y se hace más grande y más pequeña, ¿vale? Fotografía de suerte, vamos a decir. Otra igual, dile a tu perro que se quede allí, joder. Pues no, o sea, o estás preparado o no y eso, pues, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pum, foto. A ver cuántas veces tenemos niebla en marcha malo. ¿Nada? ¿Una cada tres años? ¿A mandas a cuatro millones y te llamas? ¿Eh? Claro. ¿Una cada tres años tenemos niebla en marcha malo? Pues dije, eche, hay que salir a hacer una foto aquí al pueblo y me puse la cámara allí a rar de suelo y me tiré media docena de fotos. Claro, le daba pi y salía corriendo por allí a ponerme de alguna manera. Esa es otra fotografía de las más vistas en mi web. No sé por qué, porque, pero vamos, si os dais cuenta compositivamente, volviendo otra vez al tema de la composición, el árbol grande, digamos, que bueno, si no es el que manda, está, digamos, a la misma proporción que el sujeto, ¿no? Y bueno, pues con esa base oscura, pues que realza el resto de la fotografía de ahí para arriba, pues nada. Pero bueno, la línea que ya está pensada, ¿no? La línea como te ha llevado al fondo. O sea, creo que es una fotografía muy bien estructurada, ¿no? Bueno, hubo una tormenta de estas de arena y tal y andaba por allí que fue el mismo día de la furgonititia que hemos visto antes, ¿vale? Diez minutos después hice la foto. Y aquí, pues bueno, pues le tiré la pelotita al perro y el perro estaba que me tiró por ella o no. Y aprovechamos vos para ver lo que no queremos lo tiramos al pantano. ¿La de la furgoneta? Esta, pues bueno, es la misma foto del pantano del corno que justo como sube y baja de nivel hay un momento al año pues que se ve esa cola de ballena, ¿vale? Que es bastante pues pictórica, ¿no? Bueno, esto es lo típico, ¿no? Vas a un concierto y tal y coges el tele y dices, pues venga, va, pum, ya está. Y esta, vemos lo que no vemos, ¿no? Vemos allí lo que no vemos. Eso tiene una palabra, no sé cómo es, no sé cuál es. Vemos allá lo que no vemos acá. Bien, esto puede ser mañana repetirlo. Se trata de meter las dos cruces dentro del mismo encuadre, ¿no? que por supuesto pues nadie ha preparado eso. El paso del tiempo se va encargando de jodarlo todo. No sé qué tiene esta foto, eso, está muy valorada. Pues ya lo ves, el perro tenía sed y ya está. Claro, es que realmente ¿eh? Pa, 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 pa. Otra cosa os voy a decir, es que todo no cabe en el mismo rato, ¿no? Cuando una fotografía la vemos en el móvil significa o da, nos da, nos dice unas cosas, pero cuando esa fotografía la vemos en una pantalla grande ya es otra cosa. O como cuando la vemos en una exposición aquí, impresa, ganan, ganan. Muchas veces las fotos pasan desapercibidas porque no vemos detalle. Yo llevo 20 años pegándome con el detalle. El detalle. Me viene ahora a la cabeza Capa, seguro que no sabéis quién es, algunos sí, fue un fotógrafo de guerra del año del 36 aquí en España y bueno, su mujer también hacía fotografías que no sé cómo era el nombre, los dos murieron con las botas puestas, ¿vale? Él tuvo la mala suerte de que estando en Vietnam pues iba allí en un jeep y los tiros iban y venían y me dijo, déjame, para un instante que me bajo y al segundo o tercer paso pilló una mina y le vuelve una pierna y ella, que no tenía ni 27 años, iba en un jeep aquí en España, creo que por Madrid y en esto que bueno, iba el jeep y todo hostia porque claro, había combate y en uno de los bachos se cayó del jeep y en ese momento había un carro de combate dando marcha atrás y se la llevó. Bueno, pues el escapa este decía, si tus fotografías no son importantes o no gustan es porque no te has acercado lo suficiente y es verdad, muchas veces un cardo, pa, ya, pero ¿y qué? Ahora, si te acercas más al cardo y ves las pinchas, ves el detalle de las pinchas y dices, hostias tú, qué foto, qué foto, claro, si la ves en el móvil pero si la ves grande no tiene nada que ver, no tiene nada que ver las fotografías donde se muestran y cómo se ven con el color ni el detalle. A ver, bueno, esta es la típica, mirad otra fotografía o estás o no estás o el tiempo, el tiempo está preparado la pericia, vemos una fotografía cortada por la mitad donde en la parte oscura está una paloma blanca, no puede ser negra ni marrón ni gris, no, es blanca y en la otra media fotografía que se ve iluminada pues vemos el contrario, la oscuridad, ¿no? Por supuesto que yo no he repetido esa fotografía ni loco, vamos, ¿qué me estás contando? La que hemos visto antes, esta también, bueno, este es un momento de felicidad, ¿no? de libertad, para mí esa es libertad, ya está, el campo y chimpún, hazme una foto, Pepita, venga, hazme una foto. Y bueno, esta tormenta que se generó ya, que se había ido el sol, la vi venir por Cabanillas y salí corriendo con el coche en dirección contraria y llegué a Junquera porque me ganaba esa, ¿sabes? que ya era de noche que ya era de noche aunque no lo parezca y me metí por un camino sin conocer nada, me metí por ese camino intentando buscar algo, bueno, pues hice como tres o cuatro fotos, al momento se le iba a caer la de San Quintín, ¿vale? Bueno, venga, ya está, como era de noche lloviendo y tal, no veía nada, dije, pues voy a dar la vuelta en el camino y me voy. ¿Veis el camino, no? Llegué al final, no encontré ningún sitio para dar la vuelta y marcha atrás me metí kilómetro y medio con la furgoneta hasta el pueblo, bueno, hasta el cruce de la carretera, pero ¿qué me cuentas? Pero aquí no hay ninguna salida para ningún lado y ¿cuál? Hasta el final fui, marcha atrás, ¡yee, yee, yee! Menos mal que comer a derecho, ¡ja, ja, ja! Esto hace poco, ¿eh? Esta foto. Mirad, el momento, el momento, el mismo lugar, el mismo lugar, no tiene nada que ver. Otra igual, esas sombras de ese ciprés que hay ahí delante de la lápida, bueno, esa lápida la hice yo, eso tiene su historia ahí, detrás veis otra cruz, al fondo, vale, esa sombra pasa aproximadamente entre las 10 y las 11 de la mañana, pasa así y a la vez se va haciendo pequeña, a medida que el sol sube para arriba la sombra se va haciendo más pequeña, ¿no? Quieres que estar, o llegar a tiempo o esperarte, pero me parece cuanto más original, ¿no? Una lápida, ¿se entiende? Cristiana con un ciprés, bueno, pocas veces he visto yo animalitos de estos hasta que un día me topé con uno y como dijo un colega mío, dice, ya están aquí, los extraterrestres, es un amante. Bien, esta es la que hemos visto antes, mirad, otro ejemplo, otro ejemplo de que o la hago, estoy preparado o no la hago, o sea, o me la pierdo. Esa era mi mujer y mi hija, mirad el punto luminoso que os decía antes, ¿dónde se mira en esta fotografía? Lo primero, lo más blanco, lo verde, lo verde, que llama la atención, bueno, si empiezas por arriba lo rojo, que también llama la atención, pero inmediatamente bajas aquí la vista, ¿vale? Hay una línea que es el río y aparte la línea de los dos árboles que te lleva allí, es un pim pam, ¿vale? Es un pim pam, eso, llamo a Alex y le dice, oye, venid más para atrás que voy a hacer una foto y te dicen, ¿qué me estás contando? O sea, la tienes que hacer en ese instante. ¿Otra? ¿Otra? Es que yo iba detrás y aparezco en una loma y digo, joder, como para estar a enfocar y a medir luces y cosas, no, no, tienes que ir preparado, ¿eh? Mirad arriba el techo que hace, ¿eh? El techo que hacen las hojas y claro, si quitamos las dos personas, pues es una foto un poco sosa, ¿no? Claro, hay gente que agarra a otras personas y te la pone, ahí, de otro sitio, ya está, no pasa nada. Pero bueno, esta otra igual, parecida, llegas ahí a un lugar y tal, y dices, joder, las últimas horas del sol, los últimos momentos, que mirad cómo están las sombras así del lado y bueno, pues ves ahí los barranquitos, la distancia y tal, ¿no? Y bueno, es la que hemos visto antes y esta pues igual, hacer la foto de una especie de puesta de sol que hay mucha canícula y tal y aparece un ciclista. Bueno, iba hacia allá, dije, pues espérate que aquí, aquí ya llegarás, ¿no? Claro, si quitamos el ciclista, pues ya es otra cosa, ya es otra cosa. Bueno, esto pues es la suerte del principiante, si me tiré allí dos horas, pues alguno caerá, ¿no? Está igual, esta, José, ¿te acuerdas de esta foto? ¿En Viñuelas? Que nos metimos con el coche por allí por un sembrado, bueno, sembrado. Areal y tal, si os dais cuenta, el molino está allá, ¿vale? Es una foto panorámica, aquí tenemos unas matas que compensan el molino que está al otro lado y el solecito con la montaña, que si os dais cuenta están a la misma altura y equidistantes en la fotografía, o sea, es que ya más no creo que se pueda pedir compositivamente, es que ya más, eso duró, bueno, la carrera, ¿no? Que nos metimos. A ver, vamos a ver otro, otro, otra colección. Escenarios creados. Bueno, esto ya, ya os lo dije antes, ¿no? Esa es una cartulina de tamaño de un folio picoteada con un alfiler, con menos, con una aguja, porque un alfiler era ya gordo, ¿vale? Y, y bueno, pero está creado por Photoshop, ¿o cómo? ¿Por qué tienen rayitos las estrellas? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Estará como F13, una cosa así. Es una fotografía detrás del cartón, está el flash, el flash, claro, pasa la luz, está claro que aquellas cuatro de arriba tienen el agujero un poquito más gordo, ¿vale? Y, el flash hizo el resto. Unas son azules y otras son rojas, fue muy fácil, cambiamos el balance de blancos y chimpun, para unas y para otras y andando. Y esto de aquí, como os decía antes, yo trabajé en una granja y bueno, de vez en cuando venían huevos así muy deformes y dije, ¡uh! Yo con esto hago una foto. Y ahí metí una especie de planeta o lo que sea, ¿no? que vengo a decir con esto que no todo lo que vemos artificial o que parece artificial es artificial, no, no, esto se podía haber hecho con una cámara analógica perfectamente y de un solo disparo, ¿eh? O sea, no es que he hecho 14, no, es una foto. La plumita que os he contado, la de plumas que busqué aquella mañana. Bueno, esta era desde hace cuatro días, un ambiente nocturno en el que me muevo, la cámara haciendo fotos y bueno, por supuesto, como no había luna, pues no puede salir nada. La misma, si os dais cuenta, allá arriba está Andrómeda, está Andrómeda y el único meteorito que pille esa noche. Véis seis o siete grandes, pero ahí la tenéis. A ver, ¿por dónde iba? Ah, mirad otra. Mirad esta fotografía y esta. ¡Oh! Pues es la misma. Eso se llama edición, editar. Editar. No es que aquí el rayo no esté, si lo veis allá arriba en el medio se ve un poco de cola. Sí está, pero cuando en una fotografía raw empiezas a mover para arriba, mover para abajo, empiezas a sacarle los colores, los contrastes, los brillos, y demás y aparece esto. ¿Vale? Es la misma foto. Edición. Bueno, la típica foto con la vía lácea. Esto es una fotografía infrarroja. Como os dije antes que me cargué el sensor de la cámara, pues bueno, pues la manipulé, le quité el filtro y ya no tiene filtro. y ahora pues hace fotografías de este tipo, donde la hierba se pone de color blanco. Esto sí es un fotomontaje, ¿vale? La vía láctea nunca estará ahí. Nunca. Pero como no puedo cambiar el cementerio, ni la vía láctea, pues dije, ya está. Lo pongo ahí. Bien, esto es un monumento que hay allí donde voy a veranear o iba a veranear y dije, joder, falta el ser humano aquí. Pues venga, me voy a poner yo aquí. Y tengo la camiseta puesta por encima que parezco un egipcio, ¿no? O algo así. Bien, eso blanco que veis ahí que parece, no sé si humo, es mi vao. Esa foto está hecha un 25 de diciembre, pues como a las 8 de la mañana. Y mientras que estaba, bueno, disparando, le echaba el vao para darle un ambiente ahí de borrosidad, ¿no? Bueno, fotografías, selfies. Igual. Otro montaje. Ese árbol está al lado de la estación de Renfe, de Guadalajara. Lo dije, lo conozco desde hace 30 años. Ese árbol estaba en un vivero donde yo trabajaba y sigue. ¿Es el árbol que está en otro lado? No, ese está en otro lado. Es un árbol que han hecho ahora allí naves y tal y no se lo han cargado, es una acacia y está en invierno, no tiene ni hojas, ¿vale? Está en invierno y bueno, le planteé una vía láctea y chimpún. Otra igual, eso es otro fotomontaje y no es que no se pueda hacer directamente, es porque hay que ir en el momento del año que precisas esa fotografía. Entonces, bueno, esa noche, que eso estaba oscuro a más no poder, no se veía ni árboles ni nada, pues bueno, a base de edición le sacas los colores un poco a lo que es el barranco en los árboles y le planté ahí una vía láctea y ese meteorito también está inventado, ¿vale? Rojo y verde. Bien, un cinturón, dije, tengo que hacer una foto, pues ¿y a qué? Pues no sea esto mismo. Lo que hice fue ponerle una pequeña luz, led, y eso es el reflejo arriba, no tiene más historia. Es todo oscuro y un pequeño led arriba, chimpún. Te parece como una serpiente, ¿no? Que te está mirando. Realmente son como cinco fotografías, ¿vale? El suelo tiene cuatro, porque si queremos hacer del mismo disparo, enfocar los cantos de delante, los de atrás y la montaña, pues técnicamente como que no se puede. Entonces hay una foto con un foco a estos primeros cantos que ya los puse yo para que llamaran la atención, porque no había nada. Todos esos cantitos que hay delante, esos blancos y tal, los puse yo, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenía aquí en primer plano un elemento donde fijarse, ¿no? La vista. Y luego ya, pues como lo más cercano también, lo primero que miras es ahí. Luego la vista ya te va llevando para allá y finalmente pues le puse una vía láctea que por más que te mates a lo largo del año nunca la vas a encontrar ahí. Nunca. En el mejor de los casos vas a ver la porción pequeña de la vía láctea, pero no esa. Bien, eso está en el Alto Rey, que sabéis dónde está el Alto Rey, ¿no? Bien, pues eso, igual, la noche que hicimos esa foto tenías que entrar con cuidado por allí porque te ibas tropezando en todos los cantos porque no se veía absolutamente nada. Esa es la parte de la vía láctea que menos estrella tiene. Eso. Prácticamente no es agraciada para nada. Pero bueno, con tiempo de exposición suficiente y tal, aquello que vemos por atrás es la iluminación de Atienza. Y esta es una circunpolar, una fotografía de seis o siete minutos, ¿vale? Claro, el que se mueva no sale. La forconeta está quieta y ya está. Entonces, ahí vemos la mancha de la vía láctea cómo va girando. Esto es otro fotomontaje. fotomontaje. Esto es una foto que hay, es un árbol que hay en una urbanización y le casqué una foto y le dije, aquí le pongo yo una vía láctea detrás y ya está. Hay que saber, ¿eh? Armar eso me costó. Bien, la gente hace fotografías de la lavanda y pone vía láctea como si eso fuera posible. Y arbolitos al fondo de los surcos. Yo estaba allí y yo no los he visto los arbolitos. ¿Es un programa de edición turista? ¿Sí? Ah, pues yo utilizo Photoshop porque no conozco otro. Si queréis o no iluminar podéis poner el fondo que queráis. Iluminar con tres golpes de ratón le pones el fondo que quieras, como quieras ponerle una nave espacial. Iluminar. No, pero vamos, es igual. Bueno, esta es otra fotografía por donde más o menos se ve un drama, ¿no? un perro y una bolsa si pones pero una cruz pues ya... Bueno, mi colección. Otra fotografía. Eso es una gota de agua que va cayendo sobre un plato con una cartulina amarilla detrás. Ya está. Empezamos haciendo fotografías con un mando a distancia un temporizador una célula fotoeléctrica que cuando pasaba la gota disparaba a la cámara que siempre llegaba tarde. Dos horas después dije, quitaría eso. Por aquí miraba cuando la gota salía yo hacía tarde. Y a la cuarta o la quinta salía esa. Esa y muchas más como esa. O sea, déjate de hostias hay que tener ya la pericia de saber de cuánto tarda en caer la gota y ¡pa! Y ya está. Es una fotografía muy bonita, muy llamativa, muy bien enfocada, ¿vale? Con una cámara de 8 megas. De 8 megas. Y eso ya nadie utiliza esas cámaras. Bien, pues ya estamos terminando esto. Esta es otra fotografía de Alcorlo que la Luna no está ni así de grande ni hostias. Pero claro, la gracia de esa foto es meter la Luna delante de esos arbolitos. Ah, cuando te pones a eso ya, ya eso ya, son palabras mayores, ¿sabes? Y está igual. Madrid, las torres, tal, pero meter la Luna y que parezca que es verdad ya es un poco más complicado. Y esto es un monumento que tenemos ahí en marcha malo que dije, joder, ¿y por qué no puede tener una vía láctea? ¡Con medida! ¡Con medida! Nos vamos a poner aquí y bueno, pues ahí entre nubes y tal la armé, ¿no? Bueno, esta es otra fotografía que es otro montaje porque la noche que hice eso la vía láctea ya había pasado de ese lugar. No es que no estaba, es que ya había pasado. Y bueno, allí en el alto de un cerro cerca de la playa pues me puse ahí al lado de la carretera a hacer una foto y luego puse la vía láctea que había hecho horas antes. Serían las 2 de la mañana, ¿eh? Y bueno, pues ahí se me ve con el móvil y tal es una foto real, ¿eh? Esta sí es real. Está hecha en semillas. En semillas. Y esta es una fotografía porno pues que me la tiene capada la web que se cree que que lo tenemos. Sí, sí, por pornográfica me la tiene capada. Sí, sí, esta es la original y yo luego le puse una textura una textura de fondo y ya está. Pues como el programa es inteligencia artificial pero bueno, menos mal que es artificial pues llega hasta donde llega ¿no? Y se confunde. Lo debía una cosa así mirando para arriba y dice ¡Ech! Quítala. Y esta es otra foto esta es otra fotomontaje, ¿vale? Esto es en la playa mi mujer y yo y dice ¿y las nubes? Bueno, las nubes es que era real las nubes también estaban eso es el horizonte del mar lo único que hice fue meterle una vial hacia arriba ¿sabes? Pues otra irreal eso es el monte de marcha malo que yo vi allí dos carriles para allá dos carriles para acá que me llevan a dos depósitos que son los que controlan el agua y tal y dije oye, yo aquí esto vengo una noche y le caje una foto y le pongo una vial hacia arriba y ya está y bueno, pues queda pintona ¿no? ¿Jadraque? ¿Qué bonito? ¿Verdad José? ¿Qué noche aquella? Esa tiene historia Y llegamos ahí y dice joder, pues está la vial hacia No, esa es la fotografía original que llegamos a tocebolla corriendo sin saber dónde íbamos y nos encontramos con eso Nos encontramos con eso Después de un día que no hicimos ninguna foto Exacto Y luego ya pues en casa y además tranquilamente le metí eso ¡Qué cabrón! Bueno Bien, esta es una fotografía de las que llaman de Lichpainter ¿Cómo se llama en inglés? Pintar con luz Fue una tira de led y tal pues que venga Angelito muévete por aquí un poco y ya está La idea era que saliera de la ermita dar una vuelta por la cruz y valorar y tal pero bueno al final sale este churro Ese es el el cometa Neowise de hace tres años creo es otro fotomontaje es Iriepal lo que vemos debajo no cayó en Iriepal se veía detrás del Alto Rey pero bueno para el caso es coger el cielo y llevarlo allí y ya está Que ese cometa ese cometa era visible a simple vista yo cuando fui allí a Usanos y digo ¿Dónde está el cometa? Dije pero si está ahí si no me hace falta ni prismáticos bien esto es otro fotomontaje la vía láctea sí está ahí pero ¿qué pasa? que con la contaminación lumínica de Guadalajara aquello que vemos amarillo no se ve te la comí entonces dije eh ya te la doy yo esa fotografía me costó hacerla a lo menos media hora pues ¿qué era poner la cámara? 40 segundos y un coche a las dos y media de la madrugada bueno yo ya rezaba en arrameo por allí mi colega se descojonaba y miraba para allá y miraba para acá y no y venga darle y vosotros sabéis dos minutos de tiempo lo que puede llegar a durar la ley de Murphy dice que la duración de un minuto depende del lado de la puerta del váter donde te encuentras me cago en su minutos pero ¿cuándo termina? y que viene el coche pero ¿cuándo termina? que viene el coche que llega el coche pero ¿cuándo termina? quita la cámara que viene el coche otra vez a poner la cámara media hora lo menos montaje ¿no? claro fabriqué un aparatito que hacía así con unos leds en la punta y otros tal es una fotografía real directa y esa es la misma foto repetida por tres el mismo aparato lo llevé para allá y para acá si veis aquí estos dos es el Agustín esperando a que pasara el tiempo de los cinco minutos son tres fotos en una ¿vale? yo ya estaba esperando ¿ya ha terminado? sí venga cogí el aparato venga pues una allí otra claro son tres son tres haces tres fotos y luego lo único que haces es ponerlas una encima de otra y borras de cada una la que no quieres y ya está como cuando pones tres folios y ya está como cuando pones tú pones aquí tres folios ¿vale? y cada uno tiene digamos una pera una manzana y un plátano y dice pues muy bien de aquí quito este trozo para que se vea la manzana que está detrás y de aquí quito esto para que se vea la pera que está detrás al menos con dos o tres o cuatro minutos entonces bueno pues ya está no tiene más misterio yo hice un aparato que estaba haciendo así todo el rato ¿vale? la misma le ponía una luz en roja que amarilla que verde y tal y bueno pues lo único que hacía eran esferitas ah bueno no hacía así y así porque si no hace un círculo ¿vale? estaba todo el rato haciendo así y ya está una de mis fotos más antiguas y que más quiero soy yo con un candil con un candil ¿vale? aquel es Venus y a la izquierda las cabrillas pues como en aquellos tiempos no tenía ni sabía lo que era el bull ni tenía disparador 30 segundos ¡pum! y cogí el candil y para adelante ya está ¿30 segundos? sí, sí, sí a ver no hay mucha distancia no hay mucha distancia pero vamos ya estaba ¿hay un camino en la profundidad a lo mejor de la contra? si me apuras a lo mejor fueron dos fotos no te sabría decir ahora porque esto es del 2011 11 como mucho 12 esta fue de mis primeras fotografías nocturnas precisamente como 15 días antes descubrí que en mi cámara podía hacer fotografías a la vía láctea una noche allá a las mil limonas digo oye tú que aquí sale una sale una cosa sale como una mancha aquí pues sí mirad esta mola ¿no? pues es otro fotomontaje claro decís pues sí ¿por qué? pues muy fácil no estáis viendo que aquí hay mucha luz que es luna pues si luna no hay vía láctea ¿o no? la iluminación de la casa son 4 o 5 velas dentro ¿vale? si me parece que me parece que la tengo aquí la original imaginaos un cielo sin nada esa era la fotografía pero todo lo de la casa y todo eso sí está iluminado incluso con la fachada para que le diera un poco más de luz estaba iluminado así durante todo ese tiempo con una pequeña luz ¿sabes? sin dejar de moverte a ver si la encuentro ahora que es lo mismo sale por aquí bueno esta es la foto de antes ¿vale? esta fotografía es un cartón así que le eché un poco de tierra le hice unos agujeros y le puse los huevos ahí los huevos claro huecos para que pasara la luz entonces bueno son 30 segundos y por debajo yo iba iluminando 3 o 4 segundos cada huevo ¿sabes? hasta pasar los 30 pa 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 y bueno pues ahí está pues no sé que parece los huevos de alien ¿no? o algo así esa era mi idea esa era mi idea claro lo que saliera de ahí ya no lo sé pero esa era mi idea está en mi web está relatado cómo con detalle con fotografías de cómo era el escenario ¿vale? la cámara el foco no sé qué ¿eh? esa era la de antes esa es la original ¿vale? ¿vale? claro bien esta es otra fotografía muy sencilla pero que me costó hacer tres fotos joder ¿y por qué? ¿y por qué? pues primero porque enfocar a un metro y medio de distancia esa planta verde o enfoco a la planta verde o enfoco al árbol esa es la primera la primera fotografía está enfocada a los primeros metros ¿vale? la segunda está enfocada a la árbol pero ahora te encuentras otra cosa que es el rango dinámico que la misma foto no puede sacar detalles de las nubes que están quemadas y que están oscuras entonces ahí hay otra doble exposición a las nubes una que sale muy oscura y otra que sale muy blancas entonces bueno eso costa de cuatro o cinco fotografías ¿vale? bien pues bueno una cueva que que no hay luz porque no hay luz ni gota pero que dejas la cámara dos o tres minutos y ya está le dices oye no te muevas si quieres salir ¿ya? no todavía no ¿ya? pero cuánto tiempo espera hombre bueno esta es la de antes y ya hemos visto esto bueno no sé ni la hora que es si queréis hacemos un altito y si tenéis ganas de que os cuente más cosas se me ha olvidado deciros al principio que si teníais alguna duda sobre lo que iba hablando en ese momento me la preguntarais pero bueno si queréis antes de que se nos vaya de la cabeza todas estas cosas que hemos visto me podéis preguntar a ver si sí porque salen cosas muy chulas tú puedes elegir en ese momento qué es lo que sale o qué es lo que no porque a ver lo que he dicho antes de la plaza si viene una persona andando y quieres que salga conocida pues como mucho a unos 100 unos 60 porque si no va a salir un halo pero si yo os digo ¿cómo harías una fotografía al palacio del infantado o la plaza del palacio del infantado de día pero que no salga gente ni que la metas a la foto y empiezas a borrar aquí y a poner cosas no, 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 no hazme una fotografía aquí que no salga la gente pues muy fácil agarras pones ahí el trípode le dices dos minutos dos minutos y claro es que en dos minutos se me quema porque fíjate si a unos 100 ya está bien de exposición con dos minutos no sale nada le pones un filtro en el de delante que son unas gafas de sol donde puede estar haciendo la foto durante uno o dos minutos sin llegar a quemarse pero en dos minutos ¿quién está parado en la plaza? nadie todo el mundo va para allá pues no va a salir nadie no va a salir nadie salvo si hay alguno echándose la siesta allí en el banco eso sí aprovechas a poner a alguien quieto pero te debes estar quieto nada entonces agarras tú y te vas allí y te sientas te sientas y esperas el minuto pues oye estaba yo solo en la plaza ¿no lo ves? pues sí porque todos los demás se han convertido en fantasmas por supuesto luego por ahí os puedo enseñar algunas fotografías que están movidas a conciencia no me acuerdo cómo se llama ahora la técnica es que mientras que está haciendo la foto tú la mueves así o así o así tal y se consigue unos efectos yo tengo algunas fotos de bosques pues muy pictóricas muy llamativas no dice mucho son diferentes claro volvemos otra vez a empezar la fotografía es tiempo y es luz ya está ahí en mi web luego de noche luego había una estrella déjame que termino mira que se me va a olvidar ahí en mi web hay una entrada bueno hay un vídeo en youtube también que se llama afición pasión o locura agarraos la que se me ocurrió hacer un día de enero a las 5 menos cuarto de la mañana puse el reloj y me levanté a las 5 menos cuarto de enero a las 5 y 10 estaba en el monte de marcha malo o sea ya un kilómetro montando los trípodes tres con tres cámaras y configurando para que aquello emitiera una foto cada 20 o 30 segundos tal y tal a las 6 y media de la mañana estaba muertecito de frío y no hacía más que correr y saltar y tal y tal a las 6 y media vi como las las mochilas empezaban a cambiar del negro al blanco escarcha pero todavía no había amanecido es que amanece a las 8 y pico desde las 5 y cuarto hasta las 8 y media que di por finalizado el asunto ojo el rato que pasé allí para allá para acá saltando y brincando y total para qué para qué si es que si me lo dicen digo ni pagándome majo ni pagándome hago yo eso otra vez que es como lo que decías antes pues porque en ese momento coincidía que estaban en conjunción la luna Marte Antares y no sé cuántos estaban todos allí en el cielo y dije yo esto me lo quiero perder que yo no voy a tener esta posibilidad nunca en mi puta vida y que creéis que el universo me premió diciendo te vamos a dejar ver las estrellas una mierda empezaron a venir nubes por aquí y por allá y de vez en cuando pues si se ve que aparecen las estrellitas las gordas las gordas que había que estabais esperando bueno se ve en el vídeo como las nubes van las nubes vienen luego aparece el sol con una nube grande aquí y tal al final quedó bueno una cosa curiosa bueno curiosa pero cada vez que lo veo digo pero vamos a ver pero a ver a mí me mandan que haga yo esto y cuánto tengo que cobrar que me estás contando si cuando yo estaba harto ya de pasar frío todavía faltaban dos horas para que amaneciera y las mochilas cada vez más blancas como el día del corlo que empezamos por la tarde a hacer una fotografía que hubo que quitar un zarzal verdad porque claro ya estaba ya estabas aquí y necesitabas un poco más para que entrara todo y estaba el zarzal aquí enganchándote la camiseta agarró una pala del Josemi y quitamos allí pues un cuarto de zarzal para ganar un metro y para que entrara todo en la escena te pones a configurar más cosas para que no salieran los cubos de la basura los contenedores esos arrancamos tres jaras y las pusimos delante en un cerrillo para no quitarlas luego con el photoshop y así más cosas ¿no? nos dieron nos dieron las 10 de la noche y estábamos todavía configurando la escena en el campanario claro claro y yo arriba pues encendiendo y apagando la estrella mirar os dije antes que la fotografía no es solo la fotografía es todo lo que lleva la fotografía desde conocer a gente ¿vale? a conocer técnicas y demás la fotografía es lo que os digo todo lo que lo que hay detrás ¿no? porque el hacer una foto pues bueno ya está le das y ya está es todo lo que hay delante yo muchas veces voy conduciendo tal y digo una carrasca en una colina tiene que ser en invierno porque no quiero que tenga hojas tiene que ser cuando no haya luna porque quiero que salgan las estrellas tiene que ser tal tiene que ser cual y bueno pues luego llega la fecha y vas a hacerla a veces te sale y a veces no pero es un mundo donde a partir de que empiezas a hacer fotografías descubres cosas que antes si no fuera por la fotografía pasarían totalmente desapercibidas ni te fijarías nunca no te fijarías en eso pero a partir de a partir de que empiezas a hacer fotos sin quererlo sin quererlo instintivamente vas cantando y dices joder tú que foto allí macho que foto tal que foto que foto otro día para no sé qué ¿me entendéis? no conozco a nadie como dije antes que la fotografía no le haya enganchado un tiempo al menos luego al final bueno como toda la vida si te aburre pues lo dejas y a otra cosa mariposa pero es es un hobby un entretenimiento muy 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 divertido y que bueno aparte de eso el tema de fotografiar pues a la gente que es un recuerdo que queda ahí yo mi primera cámara me la compré en el 90 cuando nació mi hijo y dije yo necesito una cámara y ya está una cámara de fotos no entendía y fui con un colega a Madrid a una tienda de segunda mano y me compré una cámara de fotos que todavía por cierto con ese objetivo he hecho fotos de las que habéis visto aquí y luego en el 94 cuando murió mi madre dije una cámara de fotos no es bastante hace falta una cámara de vídeo ¿por qué? pues muy fácil porque si tú le haces una foto al tío Félix que viene por ahí andando por la calle pues no sabes si el tío Félix se la cojo me ha hecho una foto pero cuando tú lo ves andando por la calle te das cuenta que la cojo y aparte los escuchas y automáticamente me gasté lo que hoy serían 2000 pavos en una cámara de vídeo y ya está o sea que quiero decir con esto que hagáis fotos con regularidad pues a la gente que tenéis cerca y demás porque para eso es la fotografía entre otras cosas hoy se hacen muchas fotos y ¿qué? terminar en el móvil se ha roto el móvil se fueron las fotos luego os cuento eso y ahora me cago en tal ya ya me cago en tal ya ¿qué os pensabais? que era el móvil y la memoria USB y el disco duro eso es todo es como la memoria tuya te pegas mañana un por 12 y se te ha perdido todo ya está ya está a mí se me han roto discos duros se me han roto memorias si quieres las cosas las tienes que proteger las tienes que guardar o no desde la casa desde tu casa si quieres que no te entren tendrás que poner una cerradura o ¿qué hacemos? tienes que protegerlo y bueno para eso hay técnicas y y cosas ¿no? la nube ya bueno la nube pero la nube algunas veces se pone tonta y el día que diga el que manda la nube me vais a pagar pues ya veremos a ver o dice ya no me interesa lo borro y te avisa tres meses antes oye que lo que hay aquí va a desaparecer como ya de vez en cuando suele pasar y bájalo bájalo porque va a desaparecer baja desaparece sin hacer sin dejar rastro vamos bueno que yo os aconsejo os recomiendo que toméis algo porque ya está bien de chachara y si queréis pues ahora continuamos un poco y si queréis luego pues si habéis traído las cámaras o tal salimos por ahí experimentamos un poco con el tema de fotografía de larga exposición o tal y tal ¿no? o tal y tal